Representar al país en un evento de la ISA Representar al país en un evento de la ISA creo que es lo más importante de todos porque no solamente estás defendiendo los colores de Argentina sino que también tenés un equipo atrás al cual le respondés y también tenés un poco más de presión creo que es uno de los eventos que más te motiva por ese hecho por el hecho de que representas a tu país, representas a un equipo y no solamente a Barceló Rodríguez o a Leandro Azul o al que fuera con personas nada más así que yo creo que eso es lo más importante de un evento de la ISA En cuanto a los eventos de la ISA creo que ahora los latinos lo estamos empezando a hacer para subir un poco el nivel y para demostrar que podemos estar en lo de la ISA creo que hay varios que tienen posibilidades como Cristóbal, Miguelito, los juniors de Perú la verdad que son los que más potencian luego, Cali Mios, Costa Rica también tiene un gran potencial y si tiene una gran proyección para lo que viene así que creo que un poco los más grandes tenemos que marcar el camino y decirles cómo van a hacer las cosas bien a los más chicos y creo que el ser latinoamericano está creciendo primero con alas y ahora gracias también al aporte de las empresas privadas y estatales para que podamos hacer el circuito mundial